Le doy la bienvenida en el estudio al doctor José Narro Robles. Bienvenido. Gracias por estar de nuevo aquí. Muchísimas gracias a ti y buenas noches al auditorio. Muchas gracias. Dos veces rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Quiero decir, en dos periodos consecutivos, director de la Facultad de Medicina de la UNAM, un hombre permanentemente ligado a la Universidad Nacional Autónoma de México. No podía yo tener un mejor invitado para hablar de un tema que surgió la semana pasada y que preocupa a muchos. Y el tema al que me refiero es esta idea que todavía está en ese terreno. Bueno, decir idea es un halago. Este intento, vamos a llamarle de mejor forma, por modificar la ley orgánica de la Universidad Nacional Autónoma de México para que, dice la propuesta, el rector sea elegido por la comunidad universitaria en una elección abierta en vez de ser electo, como ocurre actualmente, por un consejo universitario establecido bajo reglas específicas y guiado por una ley orgánica en la universidad que rige su actuación. Yo esto lo he dicho de una manera muy general, Pepe, pero te agradezco que estés aquí. Y me gustaría mucho que le explicáramos al público cómo funciona este tema, porque de repente referir las cosas de manera general impide conocer cuál es la consecuencia de los actos que se pretenden hacer. Y subrayé la palabra autónoma cuando me refería a la Universidad Nacional. Nos dimos cuenta. ¿Por qué? Porque eso es de lo que estaríamos hablando que se afectaría en caso de que una propuesta de esta naturaleza pudiera transitar. Entonces, partiendo del principio, ¿cómo se rige la Universidad Nacional? A ver, la Universidad Nacional Autónoma de México tiene una ley orgánica que fue aprobada por el Congreso Federal que está vigente desde 1945 y que está protegida, digámoslo así, por el artículo tercero constitucional que en una de sus fracciones, la séptima, habla de la autonomía de las universidades a las que se les concede la autonomía por una ley. Este es el caso de la universidad. Uno. Dos. En la UNAM, el gobierno universitario es colegiado, cuerpos colegiados, la Junta de Gobierno que tiene entre sus tareas la designación del rector, de los directores de facultades, escuelas e institutos. Un consejo universitario grande, amplio, donde están representados estudiantes, académicos, investigadores, profesores y técnicos, personal administrativo. Entonces, es una forma de gobierno que los universitarios en la UNAM nos hemos dado. ¿Y qué ha funcionado? Voy a decir, antes de la ley orgánica de 1945, digamos, entre 1929 y 1944, los rectores duraban en su tarea un poquito menos de dos años. Esto ha cambiado. No se puede tener una institución académica donde hay tal inestabilidad. Los directores de facultades y escuelas duraban un año. Cada año había que cambiarlos. ¿No acabas de llegar? Cuando ya te estás yendo. Te estás yendo por razones que no son académicas, que son de otras naturales. De allá venimos. Y se nos quiere regresar a eso. Es irresponsable. Tú decías, es una idea. Y dijiste, no, no es eso. No, es una ocurrencia. Y una mala ocurrencia. Yo dije, es un intento. ¿Y lo es? Sí, sí, porque ahí está. Es la segunda vez en estos cuatro años que han tratado de hacerlo. Uno. Dos. Lo han intentado en otras universidades públicas autónomas. En el Estado de México, en Nayarit, en Aguascalientes, en varias, en Veracruz, en fin, en varias entidades federativas. Lo consiguieron ahorita en Sonora. Está en discusión algo semejante en Sinaloa. Y no es correcto. Los universitarios tenemos esas formas de trabajo para priorizar el trabajo académico. La docencia, la investigación y la difusión de la cultura. No es correcto. ¿Por qué, Pepe? Porque es importante decir. No es correcto, porque esto sumiría a la universidad, sin duda alguna, en un periodo otra vez de inestabilidad, de movilización, de activismo político en la universidad. Se entiende, se hace y se estudia la política, pero no la política partidista. Eso es lo que no debe existir. Se afectaría la vida académica de la institución. La universidad da muy buenos resultados. Decenas de miles de graduados cada año. Miles de investigaciones. En el caso de la UNAM, el 26% de la investigación científica de este país se realiza y se publica por investigadores universitarios. Por lo que has explicado, la universidad tiene, si ha dado, está normada y está acreditada, incluso por la Constitución, para darse esta forma de gobierno que ha venido funcionando muy bien a partir de que esto se estableció de manera legal para regir a la universidad nacional. ¿No es necesario modificar esto? Esto no es necesario modificarlo, a juicio mío. Habrá que discutirlo. Porque además, quiero decirlo también con toda claridad, la Cámara de Diputados, el Congreso Federal, pero como Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, aprobó la nueva Ley General de Educación Superior. Y en uno de sus artículos dice con toda claridad que no puede haber cambios en las leyes orgánicas de las universidades públicas que así tienen la autonomía por ley, si no hay una consulta previa, si no se consulta a la comunidad, a los órganos de gobierno, si no hay una respuesta positiva frente a alguna propuesta de ajustes. No es necesario hacerlo. Menos ahora, en este momento, solo se profundizan las divisiones, los enfrentamientos, las polarizaciones que le están haciendo a este país, el nuestro, mucho, mucho daño. Escuché que una ocurrencia, un intento, una propuesta de esta naturaleza atenta contra la autonomía de la universidad y es el equivalente a darle una patada al avispero. ¿Coincides con esa expresión? ¿Y para qué le vamos a andar moviendo a lo que funciona? Ahí están los datos, las pruebas, los procesos de designación de autoridades a través de la Junta de Gobierno, por ejemplo, o los acuerdos del Consejo Universitario, tienen respaldo porque la Junta de Gobierno ausculta, escucha, toma en cuenta las opiniones de las comunidades de alumnos, de profesores, de investigadores, de técnicos, según corresponda. A los propios trabajadores administrativos que son tan importantes, se les escucha, se toma en cuenta, se revisan los documentos fundamentales, un programa de trabajo, el currículum de las personas que aspiran, se les entrevista. Hay un proceso abierto, participativo, que permite a la Junta de Gobierno tomar decisiones. No es necesario hacer ajustes, y mucho menos en este tiempo. meter la mano en la Universidad Nacional ha tenido históricamente consecuencias delicadas, las vivió el doctor Guillermo Soberón, de Grato Recuerdo, las vivió el doctor Jorge Carpizo, las vivió Francisco Barnés, tuvo que abandonar la rectoría, en su tiempo las vivió Juan Ramón de la Fuente, tu antecesor. Es decir, meterle la mano a la universidad o dejar que se desborden los ánimos en la universidad, ha sido siempre una mala idea, Pepe. Pésima idea, con terribles resultados para todos. Son procesos en donde nadie gana, las cosas no salen bien, y para qué, insisto, ahorita, que la comunidad, la universidad, está trabajando en paz, dando resultados a la sociedad mexicana, para qué hacer un intento. No tiene sentido. Se debe actuar con profunda responsabilidad. Preocupa en el fondo, cuando ocurre algo así, lo que está pasando en torno a organismos que son autónomos, que son independientes, y podemos enumerar aquí muchos, el Instituto Nacional Electoral, acosado, pero también el INAI, pero también el Instituto Federal de Telecomunicaciones, pero también el Instituto de Competencia Económica, es decir, hay como un cerco que se está formando en torno a todo lo que representa autonomía e independencia, y autónoma es la universidad nacional. ¿Te preocupa lo que está pasando en torno a los organismos autónomos? Sí, y faltó uno que desde el inicio de este gobierno pasó a mejor vida, el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, el INEE. No, a ver, si hay que cambiar cosas, porque yo estoy en favor de que se ajusten, que se cambien, que se modernicen, que se mejoren, pero respetemos la vida institucional, uno. Dos, muchos de estos organismos autónomos, por supuesto que pretenden distribuir adecuadamente las capacidades para tomar decisiones, tener entes especializados, tener entes o entidades administrativas de la administración federal, que tengan esa libertad para tomar decisiones, sobre todo de carácter técnico. A mí me preocupa, me preocupa que se vea en las autonomías un adversario, un enemigo por ese simple hecho de tener esa capacidad de tomar decisiones de forma autónoma. Me preocupa y mucho. Tengo la impresión que la Universidad Nacional Autónoma de México entró en el radar a partir del caso de la ministra Yasmín Esquivel. Yo tengo que decir que no tengo nada en contra de ella. Hablo sin simpatía ni antipatía, sin filias ni fobias, como dicen. Pero tengo la impresión de que es este caso el que puso en el radar a la UNAM. ¿Qué tanto ha dañado este caso a la Universidad Nacional? Sí ha lastimado, sin duda alguna, a la universidad porque se ha puesto en tela de juicio. su capacidad, su forma de actuar y pues yo tengo que decirlo, conozco a la universidad muy, muy de cerca y yo puedo asegurar que los graduados de ella en su absoluta inmensa mayoría cumplen con todas las reglas. ¿Este es un caso excepcional? Es un caso de excepción, no es algo que sea frecuente. ¿Pasan casos como este? Sí, sin duda. Y hay que estar luchando por acabar. Quiero recordar que la universidad tiene en la actualidad 366 mil, 366 mil estudiantes, más de 42 mil académicos y más de 25 mil administrativos. Es una comunidad muy, muy grande. Y si uno toma en cuenta todavía la gente que va a los cursos de educación continua o los egresados de la universidad, que somos miembros de la comunidad universitaria. Estamos hablando de una comunidad de cientos de miles de personas. Entonces, pasan cosas y sí pasan. Es muy lamentable lo que ha sucedido sin duda alguna. Pero también debo decir algo. Esta no es la primera vez que pasa o que se da este embate. Ya decía yo, puedo equivocarme, pero estoy casi seguro que es en 2020 otra intentona, otra ocurrencia para cambiar la ley orgánica de la UNAM y las otras que referí en otras universidades públicas autónomas de nuestro país. José Narro Robles, ¿cómo supones que va a salir la UNAM de este proceso indeseado, me parece a mí? Y me refiero tanto al caso de la ministra como a esta intentona, una más, por modificar la ley orgánica de la universidad y buscar este tipo de participaciones más amplias para elegir rector que tienen que ver con la descalificación que ha hecho de ustedes, hay que decirlo con claridad, el presidente de la república, digo, lo oímos en la mañanera, ni modo que se pueda ocultar. No, es inocultable en el caso personal. Bueno, a ti te menciona con frecuencia inusitada. Llevo 50 ocasiones en las que he sido sujeto de esas menciones. pero lo personal es lo menos importante, lo trascendente es lo institucional. En octubre de 2021, lo tengo también muy presente, la UNAM fue sujeta de un embate seis mañaneras seguidas, consecutivas, consecutivas, la UNAM, la casa de estudios del presidente de la república, fue sujeta... La máxima casa de estudios del país. Del país, que le ha dado a México muchos motivos de satisfacción, premios Nobel, personajes de talla mundial, aportes al conocimiento, a la cultura, al arte, promovido por la UNAM y por las universidades públicas y privadas de México. Hay que decirlo así, con todas las letras. Entonces, no es la primera, yo quisiera pensar que si es la última vez, que hay un embate desde las estructuras del poder público para con la universidad nacional. ¿Es mucha universidad como para estos intentos? Es mucha universidad y saldrá al final fortalecida, porque eso es lo que pasa. Los momentos difíciles, complejos, los embates, fortalecen a las instituciones. y esta es una institución más que centenaria en su nueva versión y multicentenaria si uno revisa los orígenes. Más de 470 años de historia. 1,551 es la cédula real que da origen a la entonces Real Universidad de México. es una maravilla, es un motivo de orgullo para todos, para los universitarios, pero para toda la sociedad mexicana y seguirá con ese compromiso de hacer su tarea con la mayor calidad que es posible. por encima de ocurrencias y con esto nos quedamos doctor José Narro Robles, ex rector de la UNAM. Muchas gracias por estar aquí, me interesaba mucho platicar contigo acerca de este tema para dimensionar lo que está pasando y evitarlo. Evitarlo, cuidemos, protejamos a la universidad todos, es de todos, es de México. Con eso nos quedamos, gracias doctor, que te vaya muy bien. Gracias.